2 3 8 7 8 8 8 9 10 11 8 12 12 12 12 13 15 Acuérdate que no trabajarlo hoy. ¡Ah! ¡Ah! Acuérdate que no trabajarlo hoy. Me gusta. ¡Es fácil! ¿Trabajaste hoy? ¡Trabajaste hoy! ¡Ah, gracias! ¡Bájate! ¡No, ni siquiera trabajó ese! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Cobra aquí el lado! ¡Galóquí,alóquí! ¡Galóquí,alóquí! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice, 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 ¿qué pasó? ¿Me toqué la pelota? ¿Por qué no te detengo con la gase de la pelota? ¿Entra con la cabeza? ¡Ah! ¿Entra con la cabeza? ¿Tú sabes? ¡Mira! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no.